Hola a todos yo soy Romy bienvenido a mi canal y hoy voy a hacer una masa hojandre rellena con crema pastelera tiene varios pasos lleva tiempo pero queda riquísimo vamos con la receta para esta receta vamos a necesitar medio kilo de harina 4.0 un huevo 5 gramos de levadura una cucharadita de ralladura de limón en este caso en mi caso es medio limones todo eso una cucharadita de azúcar una de sal 75 gramos de azúcar 2 cucharadas de miel 150 gramos de leche tibia tiene que estar y agua cantidad necesaria tibia también lo primero que haremos es activar la levadura con la cucharadita de azúcar le voy a colocar la levadura y un poco de agua tibia ahí está bien voy a revolver a mezclar todo muy bien cuando ya lo mezclamos bien lo tapamos dejamos que se active vamos a hacer una corona así un huequito en la harina vamos a colocar la sal por alrededor así no toca la levadura ahí está así le voy a colocar el azúcar el huevo la cucharada de miel le voy a colocar también el limón la levadura que ya está activada vamos a ir mezclando de adentro hacia afuera la leche la vamos a ir integrando de a poquito vamos a revolver de esta manera despacio con paciencia chao la Vegeta laiyet ¡Gracias! 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 Cuando ya lo tienen así, que ya la harina ya se integró un poco, van a meter la mano y van a amasar. Cuando ya unieron toda la masa, la van a tapar y la van a dejar descansar unos 20 minutos. Para el empaste vamos a ocupar 150 gramos de manteca, no importa si es con sal o sin sal. Le vamos a colocar 20 gramos de harina, 4-0 también. Todo esto lo vamos a mezclar bien. Con un tenedor ya es suficiente. Es mejor que esté la manteca blandita, pomada. La mía aún está un poco dura, cuesta un poquito. Ustedes haganlo con manteca pomada y va a ser mucho más fácil. Lo van mezclando todo hasta que quede una pasta. Les va a quedar así, de esta manera, como lo ven. Ya mezclé toda la harina con la manteca. Cuando la masa ya descansó, vamos a espolvorear la mesada y vamos a estirar toda la masa. Le vamos a poner harina porque va a estar un poco pegajosa y la estiramos. Bueno, yo ya estiré un poco la masa. La van a ir estirando de esta manera. La estiran muy bien porque acá le vamos a poner toda la manteca. Todo el empaste que hicimos. Lo estiramos bien, que quede bien, bien finita la masa. Hacemos esto, este proceso. Una vez estirada la masa, le vamos a colocar el empaste. Lo revolvemos un poquito para que se mezcle otra vez. Y lo vamos a colocar así. Con la cuchara está bien, si tenés un pincel lo haces con el pincel. Con una espátula también lo podés hacer. Vamos a llenar toda, toda la masa con el empaste. No lleguemos tanto a la orilla, porque si no se va a salir todo. Pero, si mojemos toda la masa con el empaste. Asegurémonos que todo lo tenga. ¡Suscríbete al canal! Una vez que la masa esté con toda la manteca, lo vamos a doblar de esta manera. De un lado, del otro, de los costados. Así. De esta manera le ponemos eso que sobró adentro. Así no desperdiciamos nada. Miren que blandita está esta masa. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de harina. Siempre usando la misma, 4-0. Vamos a aplastar o hacer presión un poco en la masa. Para que se pegue toda la manteca. De esta manera. Y hacemos presión a los costados también. La envolvemos en una bolsa o en film. Y la llevamos a la heladera por una hora. Vamos a hacer este proceso unas 4 veces. Tenemos que sacar la masa de la heladera. Estirarla bien finita. Volver a doblarla. En la forma que yo les dije. Y volverla a meter a la heladera por una hora más. La masa en la heladera tiene que estar en total 4 horas. Cada vez que pase una hora. Sacarla. Volverla a estirar. Volverla a doblar. Y guardarla en la heladera una hora más. Esta fue la última hora en la heladera. De las 4 que tiene que estar en la heladera. Yo voy a cortar la masa en dos partes más o menos iguales. Miren como se ven las capas. Eso es por todas las veces que lo amasamos, lo doblamos y lo metimos a la heladera. Voy a ocupar una mitad nada más. Vamos a estirar la masa. Van a poner la masa en una fuente para el horno engrasada con manteca. Yo le di esta forma de la fuente. Si ustedes tienen una redonda, lo hacen redondo. Lo van a tapar y lo van a dejar descansar media hora o una hora. Para la crema pastelera vamos a necesitar el jugo de una naranja, ralladura de una naranja, 25 gramos de almidón de maíz, 50 gramos de azúcar, 50 mililitros de leche, 2 yemas y 250 mililitros de leche más. Bueno, vamos a empezar colocando la leche. De esta manera El azúcar La ralladura de la naranja Lo pueden hacer de limón, lo pueden hacer con vainilla, con extracto de vainilla, lo pueden hacer con canela, con lo que quieran. Y el jugo de la naranja Todo esto lo vamos a mezclar muy bien Lo voy a pasar A un tupper que sirve para microondas Y lo voy a llevar al microondas Por unos 2 o 3 minutos Mi masa ya descansó Ahora la voy a pintar Y la voy a llevar a un horno Precalentado a fuego medio Mientras que la otra preparación Está en el microondas Vamos a hacer la otra parte de la pastelera Vamos a colocar Las 2 yemas De esta manera Le vamos a colocar Le vamos a colocar La leche Y también el almidón El almidón de maíz El almidón de maíz Lo que haremos ahora Es colar Toda la preparación que teníamos en el microondas Cuando ya unimos las 2 preparaciones Lo vamos a mezclar muy bien Y también lo vamos a llevar al microondas Ya puse toda la mezcla en el tupper para microondas Lo vamos a llevar unos 3 minutos Ya lo saqué del microondas El mío quedó bien Si ustedes ven que les falta Lo meten unos minutos más al microondas Tiene que quedar cremoso Así se ve el mío Está brillante y cremoso Le vamos a colocar una bolsita Un nylon Arriba de la pastelera Y la vamos a llevar a la heladera Vamos a dejar que se enfríe Ya lo saqué del horno Está así bien blandito Lo van a cortar al medio Así se le hace la tapa Y le vamos a poner la crema Ya le puse la crema Ahora le voy a poner la tapa Miren que rico que quedó Bueno no pueden saber si está rico Pero está riquísimo Miren el hojaldre Que bien está Estas son con crema pastelera de naranja Y estas son de limón Es el mismo proceso Esta es la otra masa Que dejé aparte Miren las capas Bueno estas Puse estas ahí Y estas que sobraron ahí Ven todas las capas Como se ve Bueno y eso ha sido todo Lo pueden decorar con azúcar impalpable Arriba Yo no lo hice Porque así ya está demasiado dulce Para mí Pero si quieren Le pueden poner Azúcar impalpable Le pueden poner una cereza O una frutilla arriba Lo pueden decorar como quieran Eso ha sido todo Y eso ha sido todo Queda una masa Muy blandita Muy rica Tiene todas las capas La masa de hojaldre Yo las rellené Con crema pastelera Hice unas con crema pastelera de naranja Y otras con crema pastelera de limón Ustedes le pueden poner crema Crema común La crema de leche Crema chantilly Como dije Le pueden poner arriba Espolvorear azúcar impalpable Le pueden poner frutillas adentro Decorarlas con frutilla Con cereza O con lo que más les guste a ustedes Con cualquier relleno Esa masa va a quedar muy bien Porque es exquisita Lleva un poco de tiempo la elaboración Son cuatro horas en la heladera Si no son cuatro horas Que te salteaste una parte Cuando le pusiste la manteca Que es lo primero que hacemos Le ponemos la manteca Lo doblamos Lo tapamos Y lo mandamos a la heladera Al sacarlo Volvemos a hacer El mismo proceso Nada más que Obviamente sin la manteca Estiramos toda la masa La volvemos a doblar Todo así Que quede cuadradito así Lo tapamos Y otra vez a la heladera Y cada vez que la saquemos Hasta hacer cuatro horas en la heladera Vamos a hacer exactamente lo mismo A la crema pastelera Le pueden dar el gusto Que ustedes prefieran Le pueden poner canela Le pueden poner vainilla Yo lo hice de naranja También hice de limón La verdad es que no se van a arrepentir De hacerlo Lleva trabajo Lleva tiempo Pero no se van a arrepentir Es una masa muy rica Si te gustó el video Le puedes dar me gusta Comentarlo Compartirlo Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que Youtube les avise Cada vez que yo subo un video Todo eso es completamente gratis También les dejo acá Mi otro canal Que subo recopilaciones de videos Para entretener un rato El link se lo dejo En la cajita de descripción Pueden pasar a ver Todos mis videos también No solamente hago de cocina Hago variado Manualidades Turismo Crítica Varias cosas Recomendaciones Y nada más para decir Eso ha sido todo Espero que lo prueben Queda riquísimo Muy blandito Y eso ha sido todo Nos vemos en otro video Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina